Licenciado, haber establecido esto por tantos años y haber logrado esto, ¿qué significa para usted? Bueno, primeramente darle gracias a Dios, los recuerdos a mi esposa, a tu madre, hijo, que debería estar con nosotros aún en el Espíritu. Creo que lo está, por habernos, Diosito, nos habernos permitido estar juntos con ustedes, contigo y con Josacito. Para mí es una alegría, una satisfacción el tener salud, el tener la oportunidad de tener amigos de quienes estoy rodeado, de tenerlos a ustedes como hijos, creo que esta gran oportunidad que nos da Dios es para poder seguir adelante, trabajar juntos, trabajar para los que necesitan el trabajo nuestro, y creo que Dios, si nos da esta oportunidad, es porque nos dice, hijos, los amo. Gracias a la Licenciada, a su pozo, a la señora Mejía, a su aniversario que está acá a mi lado, a las muchachas de ahí, Erika, Noelia. Yo creo que este gesto que estamos ahora teniendo, de mi parte, no sería nada si no están ustedes conmigo. Creo que no tengo más que decirles gracias, sigamos adelante, trabajemos juntos, que de aquí depende la estabilidad para nosotros mismos y nuestra familia. Gracias Dios mío, gracias, buenas noches. Al grupo de abogados en El Salvador con los que trabaja el despacho. A la distancia, quiero enviar un gran abrazo a una de las últimas compañeras que se unió al grupo. La contratamos hace menos de tres meses, Ivania Chávez, la Licenciada Chávez, a Erika, perdón, a Keila que está en San Miguel, Erika en San Salvador, y la Licenciada Rivas en Santa Ana. Como alrededor de ellos están también un grupo de personas que les ayudan. Créanme que quisiera que hubieran estado acá con nosotros, pero la recordamos. Y este trabajo que ustedes hacen allá en El Salvador, es el trabajo que nos hace a nosotros sentirnos satisfechos. Pero sobre todo, gracias por ese gran trabajo, que con este trabajo le ayudamos a la gente que tanto lo necesita, que son los cientos, miles de gente que nos visita cada mes. Nuevamente, un abrazo para todos y feliz Navidad, feliz año 2011.